Las prevenciones a Guadalupe han creado un estilo de cristiano entre los jóvenes de Córdoba, chicos y chicas que siguen vinculados a la iglesia, que se han casado por la iglesia, que han educado cristianamente, están educando cristianamente a sus hijos. Yo guardo un recuerdo entrañable de las prevenciones a Guadalupe. En alguna ocasión llegaron a preveninar con nosotros, con los sacerdotes y con el obispo, 900 jóvenes, nada más y nada menos. Bien, yo creo que las prevenciones a Guadalupe fueron una experiencia de gracia, un acontecimiento de gracia, que sirvió para muchos jóvenes para descubrir al Señor, para encontrarse con el Señor, para crecer en amor y devoción a la Santísima Virgen y para descubrir también a la iglesia. Yo felicito a la diócesis de Córdoba por esta institución que son las peregrinaciones. Y desearía que siguieran adelante, que no se supriman, que no se agoten, porque son realidades muy fecundas que han producido muchos frutos de vida cristiana, de fidelidad y de santidad. Gracias. 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 Gracias.